Hipólito Mora tendría pensado dejar las armas en enero para buscar una candidatura a diputado federal, declaró Eduardo Quintero Madrigal, abogado defensor del excomandante de Fuerza Rural. El plan de Hipólito era el decir que desde la Cámara podía luchar más por la descriminalización del Estado de Michoacán y de la República Mexicana. Podía exigir y podía hacer valer más la voz y podía hacer los señalamientos necesarios. El abogado señaló que Hipólito Mora recuperaría su libertad hasta el 2015. Yo puedo suponer que aproximadamente en seis días, pero yo creo que el día de mañana les estoy dando el día y la hora exacta en la cual debe de quedar en libertad Hipólito Mora. Aseguró que Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, es una persona de buena fe que ha actuado conforme a derecho y no existe desconfianza respecto a él. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV.